¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Soy uruguaya, tengo 39 años y soy una persona ciega desde los 9 meses. Yo tuve retinoblastoma bilateral. Retinoblastoma quiere decir tumor en la retina y bilateral en los dos ojos. Llego a Paraguay hace hoy justamente 6 años, traída por el amor. Yo conocí a Eladio en un congreso que hubo en Buenos Aires, al que a los dos nos mandaron por nuestros trabajos. Y después él fue a Uruguay en vacaciones. Nos encontramos en febrero, fue que empezó más profundamente la historia. Y creo que nos complementamos bastante bien porque él tiene baja visión. Yo siempre digo que vale por 4, porque vale por los dos ojos de él y por los dos ojos míos. Como te decía, en Uruguay trabajé desde el 93 hasta el 2009 en la Fundación Braille. No es fácil de repente decir, bueno, dejo mi trabajo, dejo mi familia, dejo mis amigos y me voy a Paraguay. ¿Y qué me va a pasar en Paraguay? Solo Dios lo sabe. Siempre, siempre yo quise ser madre. La primera vez que yo estuve acá, cuando me iba a ir, me dijo, ¿me regalarás un hijo algún día? O sea que también para él era algo muy querido, muy anhelado. Ya cuando pasó el tiempo y no venía, bueno, ya creía que no iba a poder ser. Fue increíble porque nosotros habíamos buscado durante mucho tiempo. Y ya llevaba yo una semana de retraso y cuando la dio me dijo, no, no puede ser, me dijo. ¿Y qué? Le digo, y qué positivo, che, me dijo. Fue un embarazo sin igual. Yo en ningún momento tuve náuseas, ni vómitos, ni nada. En ningún momento me sentí nada, o sea, nunca me dolió nada, 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 nada. Bueno, él nació el 14 de abril. Aquí estamos. Las ecografías habían dado siempre que estaba todo bien. El día siguiente aparece la doctora Herreros, la genetista. Y yo pensé que me iba a contar que mi hijo tenía cataratas, ¿verdad? O algo así. Y entonces cuando vino mi marido dijo ella, bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos ciertas sospechas de que él tiene síndrome de Down. Y yo, que conozco la discapacidad de cerca, temblé. Me parecía que no iba a poder con eso. Mirá, tiene dinero para dormir. Y empezó a tratar de leer mucho, hablar con gente con casos similares. La primera que nos recibió fue María José Cabezudo. Nos recomendó asistir a Teletón porque el síndrome de Down básicamente implica un retraso motriz. Entonces, es necesario que él vaya teniendo las herramientas para hacer que ese retraso motriz sea el mínimo. Lo que veo particularmente con Nico es que tienen una creatividad en la parte de estimulación, por ejemplo. Siempre son cosas distintas las que les muestran. Una de las cosas que más le debo a Teletón es que, gracias a la fonoaudióloga, yo aprendí a darle de comer a mi hijo. ¡Ay, qué lindo! Vamos a comer banano. Si yo le voy a dar de comer, necesito las dos manos. Una para llevar la cuchara a su boca y otra para saber dónde está su boca. ¡La bocota! ¡Qué lindo, la bocota! Era el único punto que a mí me faltaba para sentirme madre completa de mi hijo. Ser madre es un desafío. ¿A verlo bien? ¡Bum, bien! La primera vez que le quise dar de comer fue un desafío. ¿Quién te va a poner ropa? La primera vez que lo vestí sola fue todo un desafío. ¿La pierna? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo quiero que él tenga muy claro que yo no veo, ¿verdad? Un aspecto que hoy lo veo difícil, si vamos a una plaza, por ejemplo, yo necesito saber dónde está él, ¿no? Por controlarlo solamente, sino por un tema de su seguridad. En esta primera infancia es cuando él va a asimilar todo, ¿no? Entonces, desde ahora, cuando él está en el suelo, yo gateo y le digo te persigo, te persigo, te persigo y te encontré. Cuando lo toco, te encontré. Y él se mata de risa. Es un contacto muy de piel a piel. ¿Verdad, bebé, que hay de piel? Sí, ¿verdad que sí? Y sueño que sea feliz. Ayudarlo en todo lo que pueda, en todo lo que mi capacidad y mi discapacidad me permitan. Para eso estamos trabajando. Tenemos mucho apoyo profesional de nuestras respectivas familias. Creo que lo vamos logrando, ¿verdad? Recién empezamos el camino. Un saludo. Chau. Gracias por ver el video.